Es sexualmente muy atrevida, vive al fondo de la locura Con su caso ya no se puede, dicen que carece de cura A Neville no es guiar de la street, solamente quiere vivir Da la money y te hará 50 sombras de grey y te hará feliz Dicen que es cabezuda, dicen que es una sierra que no mira Si eres mayor o menos de edad, total que dispongas Total que la lleves al parque nacional o la hagas y al internacional No quiere saber de ti, es comercio, no es nada personal A Neville, no la puedes ver, a Neville business gal, a Neville golosa Yeah, es de solo dinero, yeah, abendón financiero Yeah, voy a serte sincero, ella solo coge a mano En ese caso ya no es normal, no quiere parar Es chica de mano, no sabe disimular Nunca dice que no, siempre dice que sí A Bele iPhone X y no trabaja Cane Bandi Solicitada como Diana, sale de noche, llega mañana Con su carita de niña buena, te hace unos tristes como si nada A Baby Menepa, eh, dime que puedo hacer No puedo pagar por tenerte en mi cama, Baby sin ofender Yeah, yeah, pasión a Neville, no la puedes ver A Neville business gal, a Neville golosa Yeah, es de solo dinero, yeah, abendón financiero Yeah, voy a serte sincero, ella solo coge a mano Yeah, pasión a Neville, no la puedes ver A Neville business gal, a Neville golosa Yeah, es de solo dinero, yeah, abendón financiero Yeah, voy a serte sincero, ella solo coge a mano Bopina papaya, a mano, bopina pa' que ve A mano, bopina pa' y te A mano, bopina papaya, a mano Y es muy buen el viernes A mano, bopina papaya, a mano Bopina pa' y te Bajona Neville, no la puedes ver A Neville business gal, a Neville golosa Yeah, es de solo dinero, yeah, abendón financiero Yeah, voy a serte sincero, ella solo coge a mano Yeah Taki, 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 taki Chau